Yo lo que quiero es vivir como se supone Lo único que quiero es bregar con tiradores No quiero cobrar salario ni tampoco de cupones O quito todas las reglas que tú pones ¿Quién dijo que hay intrusiones? Aunque mal hable y mal digan como quiera Vamos a vivir como se supone Son más de cuatro gramos ya los blones Como se supone Para el dinero ya no somos conformes Como se supone Busca y escava que hay tantas opciones Como se supone Como se supone Como se supone Todos nosotros nos vamos a hacer El dinero es igual pero más lo queremos ver Las putas quieren bailar Y yo las puse a recoger Todas me quieren probar pero sé que es por el papel Buri y ma feyri somos de aquí To' tan salao más que papita ley O pegajoso como Donald Gley Pasando la tapa estamos en otro stage Lo tengo perdido como juego Maze Si a la gala se yo tengo mi base Afuera en el base Soy el trono en tormenta y encima te puede caer Sientan el stage No le estoy dando break Llama a Buri, te es el número nueve Y lo convertí en seis Nos aceptamos con los Chaco Grey Solo vivimos una vida aunque crea que es GTA Lo único que quiero es bregar con tiradores No quiero cobrar salario ni tampoco de cupones Oquito todas las reglas que tú pones Quien dijo que hay intrusiones Aunque mal hablen mal día como quiera vamos a vivir Como se supone Son más de cuatro gramos ya los blones Como se supone Pa'l dinero ya no somos conformes Como se supone Busca y escava que hay tantas opciones Como se supone No estoy en busca si la gente está sombre Como se supone Que hablen las acciones La vida te quita y también te pone Tienes que tener bien puestos los cojones Pa'l carajo el que no crea hay cuestiones Es tu vida, tú escoge Malas intenciones Encima cargo una capa Antimécle y porciones Visiones Una gota cayó junto con bendiciones Más ojo que otro en ti ocasiones Son gestos que hacen que uno mejore Y ustedes empeore Buscando que a uno interroguen Buscan fuerzas, razones Si así ninguno se asome Hablé con el viejo Y pa' ti me presto los bastones No soy rico, soy pobre Pido oro por cobre Sobre todo lo que sobre Mi temor es pa' Dios Nunca miedo pa'l hombre Yo me quito el nombre El día que me quite Y suelte los dumbbells Eso va a ser nunca Tú diste ¿Qué eres tú? Dime la de fa Jadere Ra Yeah, yeah Estamos activos siempre 24-7 Yo me voy a Tema ¡Suscríbete!